¿Qué tal? Bienvenido colega a este fascinante mundo, como siempre digo, y a veces me aburro de decirlo, pero lo llevo en el alma, no lo puedo cambiar, de la comunicación. Fascinante, ¿no? A mí me corre por las venas. Y hoy tengo un tema sumamente espectacular que lo voy a presentar enseguida, y tiene que ver con, aunque te parezca mentira que lo sigamos hablando, pero creo que hay mucha confusión sobre esto, o dudas, o no lo tenemos tan en cuenta, pero tiene que ver con el yo organizacional. Identidad personal, fusionada, paralela, a la identidad de las organizaciones. Cuando te hablo de esto, y enseguida te voy a estar presentando a quien tengo a mi lado, que ya te cuento, es una colega de hace muchos años que venimos trabajando juntos en el ambiente, en el mundo iberoamericano de la comunicación, en esta gestión de la comunicación latinoamericana que hacemos y tenemos como uno de los objetivos en el grupo de IRCOM. Estoy hablando de Aide Guzmán Ramírez, a quien ya le voy a dar la bienvenida, pero antes contarte que es colega porque es comunicadora social, tiene un énfasis en publicidad, se recibió en la Universidad Javeriana, si algo me equivoco, ella ahora me va a corregir. Tiene estado haciendo el doctorado de comunicación, la felicito, y también la motivo a que enseguida lo termine, lo está haciendo aquí en Buenos Aires, en la Universidad Austral. También es directora de una maestría, en este momento está en su oficina de la Universidad de Sergio Arboleda. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast IRCOM. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. De verdad que es muy grato estar compartiendo estos espacios con toda tu audiencia y especialmente con los comunicadores. Muchas gracias por la invitación. A mí me fascina todo esto, Aide, y la sonrisa que se está dibujando en tu rostro también emana una pasión por la comunicación que vos tenés y que compartimos todo. Aide, sé de tu trayectoria, sé de, porque incluso le cuento también a los colegas, Aide es docente y está a cargo y dirige ahí también una maestría. En este momento, como verás, si no estás en IRCOM.TV y estás en Spotify, en Apple Podcasts, está en su oficina, ahí le veo un pizarrón con anotaciones, está en el trabajo, en la vorágine diaria. Aide hablaba de este tema del cual te estaba citando y tiene que ver con el yo organizacional. Yo sé que vivimos un mundo donde las organizaciones van cambiando constantemente, Aide, y también le cuento a los colegas, donde tal vez es un reto, un desafío, gestionar, manejar, vos después corregime, comprender, concebir la identidad de una organización. Pero acá, y es donde ya voy introduciendo para hacerte la primera pregunta, yo entiendo que la identidad es compleja, es dinámica, nada estable, incluso después de lo que vivimos del año 2020, que todavía quedan cosas y nos cambió, que tiene que ver con las estructuras de una organización y tiene que ver, yo no sé si principalmente con los miembros, con el principal recurso humano que tiene toda organización. Pero voy a empezar por acá, Aide. ¿Por qué hablar hoy de identidad? ¿Por qué este tema debe importarnos desde la identidad personal y la identidad organizacional? Y si hay una relación, Aide, bienvenida. Gracias, Juan José. Pues mira, en este momento existe un gran desafío para las organizaciones en lo que se refiere al conocimiento y al entendimiento de las identidades, no solo de los miembros que las conforman, sino de ellas mismas, de las organizaciones. La identidad es múltiple. Y esa multiplicidad de las identidades, no solamente personales, sino los organizacionales, y ese cambio y transformación permanente, reta a los directivos a gerenciar, yo diría, la inestabilidad, la contradicción, la congruencia muchas veces. Pero alrededor de este tema también, o sobre este tema también hay una influencia muy grande de todos esos cambios globales, caóticos, complejos, turbulentos, que hemos vivido recientemente y que vivimos permanentemente. Indudablemente que impactan a la identidad personal y a la identidad de las organizaciones. Y seguramente que provocan un nuevo estilo de la dirección de las organizaciones. Tú me dices por qué nos importa tanto la identidad o por qué debe importarnos tanto la identidad. Son muchas las circunstancias que provocan un replanteamiento de la identidad. Nosotros estamos siempre mirando nuestro proyecto de vida, revisándolo. No solamente el personal, las organizaciones hacen lo mismo. Y todo eso lleva a preguntarnos, por ejemplo, quién soy, qué hago aquí, con quién quiero estar, qué es lo que quiero trabajar, dónde quiero trabajar, quién quiero ser de ahora en adelante. A veces, pensando en lo que vos me decías de la identidad, la importancia, se me ocurren muchas cosas para hablar y conversar con vos en este poquito tiempo que tenemos. También se me ocurre destacar que vivimos en un escenario totalmente cambiante, como bien lo decías vos. Y que cuando uno dice por qué me debe interesar la identidad, una de las cosas que me viene a la mente es que cuando uno selecciona o elige algo, ponele un producto. Cuando hay dos productos de dos muy buenas marcas, de dos muy buenas organizaciones, de dos muy buenas empresas, uno elige uno de los dos. No voy a decir izquierda y derecha para no entrar en ideologías políticas, pero uno elige uno de los dos. Y siempre les digo, el que eligió ya sea uno de los dos es por todo un trabajo que hubo detrás, que queda en el inconsciente, que durante muchos años en trayectoria, transformado luego en reputación, fue un trabajo comunicacional que se hizo. Dicho esto, comprendiendo la respuesta que vos nos dabas en esta introducción, lo que yo te preguntaría entonces es, ¿cómo describo, y si podés, cómo defino, la identidad personal? Mira, Juan José, la identidad personal es la que orienta nuestras vidas, indudablemente, y tiene que ver con quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, cuál es la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos en relación con los demás y en relación con el medio. Entonces esto lleva a pensar en la construcción de la identidad, cómo construyo yo la identidad personal, que ya dijimos, es cambiante y posee muchos matices, y es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico porque todos los componentes de la identidad pueden modificarse. Entonces no es posible construir una identidad personal sin la participación de los demás. Eso me obliga a auto-observarme y a observar a los demás, y en esa medida, en esa medida de las relaciones que yo tenga con los otros, voy construyendo mi identidad personal. Frente a la identidad personal hay dos conceptos o dos líneas, digamos así. Una que es la del sentido común, que dice que la identidad es algo que tenemos que tener, que existe per se, que es algo también que en lo que queremos descubrir y que permanentemente estamos en búsqueda de ella. El otro concepto, la otra línea, habla de que la identidad es voluble, la identidad es múltiple, es inestable, es negociada, es fragmentada. Y aquí yo tengo que hacer referencia a un sociólogo que seguramente conocemos bastante, que es Irving Goffman. Irving Goffman dice que nosotros, todos, tú, yo, todos nosotros, estamos siempre representando un papel en cada situación, en cada momento de nuestras vidas. Es eso lo, aquí entonces yo digo, eso es actuar en contexto, eso es ser pragmático, ¿cierto? Porque todos queremos, todos somos actores, dice él, y queremos dejar una impresión en los demás. Esa impresión es calculada y es trabajada, y él lo pone como en un teatro. Entonces, todos los elementos que conforman un teatro están en todas nuestras actividades cotidianas. El público, que son los demás, el actor detrás de bastidores, está ese cálculo que yo hago y ese trabajo para causar la impresión que yo quiero dejar en los demás. Entonces, todo esto llevaba al mundo laboral. Si yo pregunto quién soy en el mundo laboral, resulta que ya no soy el actor, soy quien también elaboró el guión en el que yo misma voy a actuar. Te voy a hacer una pregunta ahora, pero para el final. Digo, ¿cómo uno puede ir preparando, pero te lo voy a preguntar después de vuelta, ¿cómo uno puede ir preparando también a su público interno con esto? Para entender que la identidad está en uno, en lo que observo del otro, y lo que el otro observa de mí, etcétera. Pero, para no perder el hilo, antes te pregunté que me describas y me definas la identidad personal. Digo, entonces, ahora, ¿qué pasa con la identidad organizacional? En este sentido, si me podés explicar un poco, también, ¿cómo se relaciona con la identidad personal, la organizacional? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, hablemos de la identidad organizacional primero, porque es que, a pesar de la gran cantidad de conceptos que existen en la literatura internacional sobre identidad, se ha llamado corporativa, empresarial, organizacional, allí se reconocen claramente dos enfoques. Uno que es el del diseño, el del diseño, y es el que habla de la identidad visual corporativa. Muchas organizaciones hablan de su identidad desde ese aspecto únicamente, identidad visual corporativa, que tiene que ver con el logo, el color, las mascotas, los himnos, bueno, todos aquellos elementos que identifican a la organización. Pero está, por otra parte, el enfoque organizacional. El enfoque organizacional es mucho más amplio, es global, es más abarcador, es interdisciplinario inclusive, y concibe la identidad en las organizaciones desde los rasgos distintivos de esa organización, a nivel de qué, de creencias, de valores, de atributos. Fíjate que se han identificado hasta este momento como 57 tipos de identidad en las organizaciones. Aquí yo tengo la lista y voy a darte unos ejemplos. Entonces, está, por ejemplo, la identidad global, la social, la colectiva, la compartida, la deseada, la fragmentada, la conductual, la proyectada, la dual, entre muchas otras, hasta llegar a los 57 tipos de identidades. Entonces, ya podemos observar y podemos ver la complejidad del tema, ¿cierto? Pero el concepto de identidad en las organizaciones, el concepto seminal, el que dio origen al desarrollo de todo el tema para llegar a identificar esta cantidad de tipos de identidades, fue propuesto, fue promulgado por Albert y Wetten, y ellos dicen que la identidad en las organizaciones tiene tres aspectos. Tiene el carácter central, donde la identidad debe estar basada en lo que se considere importante y esencial para la organización. El otro aspecto es el carácter distintivo, que son todos aquellos aspectos o todas las características que distinguen a la organización de las demás, así sea mi competencia. Y el carácter perdurable, es decir, qué tan consistentes y qué tan fuertes son todos los aspectos identitarios para que se sostengan en el tiempo. Y aquí, pues, quiero decir, pues, que no todas las características institucionalizadas de la organización son referentes de identidad, pero todos los referentes de identidad deben ser características institucionalizadas de la organización. Mientras te voy escuchando hablar y en todo el razonamiento que vas haciendo, también se me vienen otros puntos a la cabeza como para ver cómo los podemos ir uniendo, ¿no? Y entre ellos tiene que ver con, de todo lo que vas diciendo, que ya hablamos de la identidad personal, organizacional, la relación que hay. Yo te pregunto, ¿podemos vincular conceptos como identidad, identificación y compromiso que me parece muy importante? Claro que sí. La identidad, la identificación, el compromiso, inclusive la imagen, son elementos que las organizaciones deben trabajar y deben trabajar de una manera consistente. Deben ser muy fuertes todos estos aspectos porque son los factores que van a llevar a la fidelidad de los miembros, a que los miembros respalden todas las iniciativas de la organización, a tener un autoconcepto importante porque ya decíamos que construimos nuestra identidad en relación con los otros. Entonces, ¿cómo siento yo como miembro, como colaborador en una organización, ¿cómo siento yo que se percibe mi organización afuera? Eso me hace a mí fuerte y me identifica con la organización. Pero entonces, ¿la identificación qué es específicamente? La identificación es una relación recíproca entre el individuo y la organización, en la que ambas partes toman y dan. La identidad en el nivel organizacional, como decía antes, también no es algo que tiene que estar, es algo que se va construyendo día a día. Se produce, se reproduce, ¿a través de qué? A través de los intereses compartidos. Y el compromiso es una promesa, una promesa consigo misma. Y el compromiso explica el vínculo entre la persona y el comportamiento que tenga. Aquí también tengo que hacer referencia a un punto que es muy significativo y es que una persona puede estar identificada con la organización, pero no estar comprometida. Y al contrario, puede estar comprometida, pero no identificarse totalmente con la organización. Es un tema que podríamos estar hablando horas, realmente. Y aparte de un tema fascinante, yo no sé si me atrevería a decir, por todo lo que recorro de Latinoamérica en los últimos 28 años, no sé si es muy tenido en cuenta este gran e importante tema en las organizaciones. Creo que tal vez sí lo va a hacer el día de mañana, que cada vez tengamos más un director de comunicación, un responsable de comunicación, no estoy hablando de un periodista de radio, diario y televisión, estoy hablando de un profesional de la comunicación organizacional, de la comunicación social, y que tenga en cuenta dentro de una estrategia de comunicación estos temas que representan constantemente a esta organización en particular. Pequeña, mediana, grande, como digo siempre, pública o privada. Aide, para terminar, hablamos de el yo organizacional, la identidad personal, la identidad organizacional, cómo se relacionan, cómo empatan, cómo trabajarlas. Dame para culminar esta hermosa entrevista algunas sugerencias para aquel colega que nos está viendo ahora y dice, bueno, ¿qué me podés decir para que yo ya pueda empezar a implementar en mi organización? Tanto para lo macro como para lo micro, para la organización como para mis públicos internos. Sugerencias que a vos te vengan ahora a la mente. Claro. Tú hablas y dices de los directores de comunicación y realmente trabajar en estos temas depende de la voluntad gerencial. Tiene que ser algo estratégico dentro de la organización. Sugerencias. Para los directores de comunicación que serán quienes llevarán a cabo todos estos aspectos es trabajar intensamente, tener programas consistentes sobre cultura, identidad y la imagen de la organización. Esto no es tan fácil, pero se necesita planificarlo. Trabajar para que sea fuerte, para que estén estructurados estos temas en todos los miembros de la organización. Hay otro aspecto y pues decíamos que la identidad se forma a través del relacionamiento, de la interacción. Entonces es como ser muy creativos, tener muchas iniciativas y establecer siempre en las organizaciones nuevas formas de relacionamiento, estar muy pendiente con el devenir, con el entorno y actuar en este tema. Y otro aspecto que me parece definitivo porque tenemos que tocar al ser humano que es el centro de todas nuestras actividades y en comunicación tiene que serlo así, es optimizar todos esos procesos que van a ayudarle a su desarrollo personal y a su desarrollo profesional. Yo creo que con estos tres aspectos, tres tópicos, pues ya tenemos mucho trabajo y vamos a lograr un buen resultado en este tema de la identidad. Bueno, Aide, me encantaría en el futuro con tus tiempos hacer una segunda parte sobre este tema donde tal vez ya, habiendo explicado todo en esta entrevista, poder enseñar tal vez un plan dentro de la estrategia general cómo llevar adelante esta parte, esta arista de la comunicación en cuanto a la identidad organizacional. Cuando puedas, sería fantástico. Cuando me lo solicites, estaré atenta y pendiente. Claro que sí. Gracias, Aide. Mirá, ha sido un gran placer tenerte, Aide, en este podcast de IRCOM. Nos ayudaste a gestionar el conocimiento de la comunicación en Iberoamérica y para nosotros es un placer. Gracias por el tiempo que nos diste, ¿no? No, el placer mío y un gran saludo para todos los colegas iberoamericanos. Era Aide Guzmán Ramírez desde Colombia, desde su oficina en la Universidad Sergio Arboleda. Te mando un muy fuerte abrazo de IRCOM. Muchas gracias, Aide. Gracias. Nueve vueltas. Gracias, Aide. Gracias.